Hola. Hola. Hoy vinimos al templo Toyi. ¿Qué significa? Templo del Este. Y vinimos acá porque alrededor se coloca como una feria de las pulgas. Todos los meses. Sí, todos los días, 21 de cada mes, se coloca una feria de las pulgas. Así que vamos a ver qué tienen. Así como cosita story. Y encontramos comida afuera y es muy genial. Así que se las vamos a mostrar también. ¡Gracias! No. ¡Gracias! 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 Entonces estos eran usados pero se veían buenos. Se ven como gruesos y firmes. Es como que uno le siente el peso a la tela. Sí, sí, sí. De hecho Hanru también se compró uno pero ese no lo grabamos porque ya esos días en Kioto estaba la embarrada. Es que hacía mucho frío, llovía, teníamos jet lag. La nana está tratando de meterse a la cama. Pero bueno, ahora sigamos viendo el resto del video. Les hablamos desde aquí. ¡Hola! Estamos en Hiroshima hoy día. Llevamos camino hacia el museo Mazda. Un conocido me pasó el dato. Así que vamos a ver. ¿Es gratis? Sí, es gratis. Lo escribimos online. Así que vamos a ver qué resulta. ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora tenemos que tomar ese bus. Está moviendo el cartel. Nunca lo vio... Barco virada con el cartel. No foto, no video. ¡Basta! En verdad, toda esta parte brillaba tanto que la cámara no podía enfocar nada. Era terrible. Ahora la parte triste de este video. Claro, uno va al museo y te muestran autos antiguos, muy antiguos, hasta los más nuevos y motores y cosas muy de autos, que quizás son para un público más específico de autos. Pero lo más entretenido, que es como que uno quiere ver así como máquinas y robots trabajando y cosas. Tories como armando el auto en sí, no se puede grabar. Como que recorrimos, no sé, 15 minutos en bus y todo ese trayecto era dentro de las plantas de Mazda. En verdad, Mazda es muy muy grande. Sí, como una ciudad. Tiene como una isla completa. De hecho, tiene un puerto privado, tiene un puente privado. Son dueños de la mitad de la isla. Sí, en verdad es interesante. Bueno, y tampoco se podía grabar el trayecto del bus. No, no se podía grabar nada. Pero la cámara alcanzó a grabar un poquito. Sí, pero es interesante y es gratis. Entonces, en verdad, quizás van a perder solamente, no sé, una hora. Pero yo de verdad creo que lo más divertido es la fábrica, la que no se puede grabar. Y que de hecho, mientras trabajaban los robots, así... Sonaba música de Evangelion. Sí, y yo así como... Estaba recibiendo evas. Y yo así como... Disculpe, ¿por qué hay música de Evangelion? Y la niña me dice... No lo sé, quizás hay algún fanático. Y yo así como... Ah, ok. Y también mi segunda pregunta fue como... Disculpe, ¿cuánto ganan esas pobre gente que está aquí encerrada en la fábrica sin ver la luz del día? Y sacamos la cuenta, ¿cuánto era? Como aproximadamente... No sé, pero el promedio de todos los trabajadores era como... No sé, 3 millones de pesos. Sí, era mucho. Era mucho. Pero claro, debe estar incluido como la gerente. Sí, igual al principio nos sorprendió, pero después estuvimos averiguando, porque es algo que a mí por lo menos me gusta averiguar. El sueldo mínimo de la gente en Japón, y ese era aproximadamente entre 900 y un millón de pesos, es el sueldo mínimo. Entonces claro, ahí se puede entender que quizás la gente que trabaja en Mazda gana más o menos en promedio... Quizás no ganen 3 millones, pero seguramente equivalente a... Igual bien. Yo hago el millón. Y eso es top. Y eso es top. No hay más video. De hecho, el video de Toye, eso fue todo en un día, porque como ya les contamos la catástrofe así ya de invierno casi que había. Lo que pasa es que fue como medio día y después nos fuimos a acostar. Bueno, entonces así que acortamos y mezclamos todo en un día. Y ese es el video de hoy día. Espero que no se hayan aburrido tanto. Tanto. Y yo también espero, de hecho no lo he revisado, que los demás videos tengan principio y final. Aunque si les gusta esta modalidad de que revisemos nuestros propios videos y les terminemos de comentar las cosas que vemos, Igual lo pueden escribir ahí abajo y podemos hacerlo así. Yo sin haber visto los videos que grabamos, me tengo fe. Yo creo que mejoramos con el tiempo. Sí, sí, sí. Hay que ser optimista. Igual mejoramos. De hecho, se vienen videos de El Mail Café, se vienen videos de Tokio, se vienen videos de Miyajima, tu lugar favorito. Sí, la isla de los Bambis y mucha comida. Ah, y una isla que fuimos que también es muy linda. Yo creo que esos fueron mis lugares favoritos, las islas. Pero bueno, eso se viene en los próximos videos. Próximamente, próximamente. Recuerden que trabajamos y que no podemos editar videos todo el día. Que hay un gato que mantener. Y eso. Así que nos despedimos. Chau. Desde el futuro.